Hey, muy buenas a todos, soy Exedax, estamos en un nuevo vídeo, estamos en un PvP grupal con un chacro que se llama, bueno, es un amigo, ya lo veis en demás coliseos, con Esencial, que es una ocra, y contra Vitalia, que es una tima, ¿no? Como podéis ver, no hay mucho desnivel, 184, 186, yo soy 162, no 199, está bastante nivelado, así que vamos a ver qué tal, si no está este PvP grupal, con un chacro, la verdad, podemos estar muy jovers, en un chacro, así que vamos a ello, la tima supongo que me dará Jagas Boomerang, vamos a ver, Arkabuz me ha dado, vale, bueno, me da Arkabuz de primeras, y voy a acabar una bombilla, supongo, bombilla digo, una bombita, y bueno, pues la va a empezar la remisión y ya, espero que en este PvP, dure un poco, no sé, dure unos 10 minutos o así, porque antes hemos hecho otro que ha durado un poquito, pero un poquito a poquito, así que esperamos que este PvP, pues, dure un poquito más, estamos en el mapa de esa pueblo, como podéis ver, así que estamos en el beta test, porque cada uno es de un servidor distinto, alma, alma y volgro, y yo de aguabrial, así que bueno, vamos a ver, espero, vale, 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 que no pegue de primeras, vale, esta esencial, vale, que haga unas hostias, con el SD inter, vale, que no son normales, vale, porque me baja a mi lo que no está escrito, entonces, vamos a ver donde puedo invocar, vale, a lo mejor no me la voy a jugar, porque sé que me la quieren matar, y no quiero que les dé, sino que solo quiero que aguante, y que no me la maten, ¿no? Vale, le voy a dar esto, y le voy a dar esto, a mí, mientras no me dé la ocra, yo estoy contento, porque si no, si me da la ocra, ya, vamos, vale, vamos bastante mal, porque ya me baja media vida de un combo, y ya digo, joder, que mal, ¿no? Bueno, ahí veis un arcabu de 400, y mata la espada, a ver si en este pvp podemos enseñaros como pega mi steamer, aunque, porque en coliseos normalmente se mata la arconera, ¿no? Pero aquí a lo mejor al ser dos, pues no lo hacen, o algo, no se quedan, y bueno, veréis lo que pego con abordajes, porque ya hace mucho tiempo que, si no uso mi steamer, no, encima en el beta, que es poquito nivel, en aguabriar soy más nivel, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal pego, os voy a mostrar mi set por aquí, llevo aventador, aventador mayor, puribundo mayor, empujador mayor, robusto mayor, hiperactivo, gea de ñepa PM, estrenal de apelirrojo, y set maxi, ¿vale? Bueno, esta se ha hecho dispersión, ha huido un poco, ahí veis la flamígera, que, bueno, pega bastante, bastante bien, solo que tiene corazas salinas, y a lo mejor le pega un poquito menos, ¿no? Pero vamos, que son ese no, vale, vamos a empezar a pegarle a las bombas también, antes de que, la mato, uff, vale, evoluciono al siguiente turno, evoluciono al siguiente turno, lo he controlado, vale, intentaremos ir primero a por la, o que la que pega más, ¿no? Y luego por la tima, os quería comentar una cosilla, y es que en el vídeo de Minecraft, que he subido hace un rat, ayer, pues no tengo muchos likes, no sé por qué, y espero que este vídeo tenga unos 140 o así, y apoyéis la serie de PvP grupal que voy a hacer, este serie con el primer episodio, por ejemplo, y espero que os guste esta serie, y que si os entretiene lo que hago y todo, pues que nos guste nada, dejar un like, y un comentario con nuevas ideas o lo que sea, ¿vale? Eso nos anima mucho a nosotros. El vídeo de Minecraft, si os queréis pasar para verlo o lo que sea, estará en mis vídeos, ya sabéis. Bueno, aquí el timabot, ya lo coge de primeras, y lo mete aquí en el, en el glifo, yo creo que le quite mucho, pero BM sí que le va a quitar, aunque él puede meter, va a meter a la ocra, no sé que tenga kaboom, tiene kaboom, ¿verdad? Bueno, igualmente que la traiga, no, le va a alejar. ¡Ay, lástima! Se puede cambiar por ella, se puede cambiar por ella, ¿no? Sí, 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 cambiate por ella. Ah, bueno, pues se ha cambiado por esencial. Perfecto, no pasa nada. Vale, yo no tengo sacri, pero puedo evolucionar. Por lo que... Si me quiere pegar, va a tener que pillar la diagonal, ¿vale? Va por el sacro. Vale, le estoy pegando una vendida al sacro que no es normal, así que... Vale, Dios, le ha curado 800. No está nada mal. Sigue curando, ¿eh? Vale, hay que empezar a matar bombas, ya me lo está diciendo. Porque, bueno, vamos a empezar a matar bombas. A ver, le voy a dar esto y voy a empezar a matarla un poquito de lejos. Si acaso. Y ya. Entonces, vamos a ver si tiene que curar la arponera con lo que pueda. Vale, vale. Y así de curar a la arponera, no pasa nada. Esa bomba tan grande me da un poco de miedo porque ahora... No, a mí no me puede... A ver, jugar red, la bomba... ¿Se lo empuja a una Aleph? No sé. Es que el que de tiemas no... No controla mucho. Nunca he tenido, ¿sabes? Nunca he tenido, ¿sabes? Entonces, uff, me voy a matar la arponera. Me la mata, me la mata, me la mata, me la mata. Me la mata, me la mata, me la mata, me la mata. Me la mata, me la mata, me la mata, me la mata, me la mata. Porque no puedes hacer nada en casi todo el combate. Ya que la arponera, pues es lo primordial del steamer, ¿no? Si en la arponera, pues no es un personaje, doño. Vamos a ver qué puede hacer. Hará un cambio, supongo. Esperación. Y... Yamiya. ¿No? Pienso yo, ¿eh? No sé. O a lo mejor no llega. Que va. No creo que llegue con Yamiya. Se le va a pasar el turno, se le va a pasar el turno, se le va a pasar... No, 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 no. Bueno, no pasa nada. Le da dos absorciones de 500 asencias que se las ha comido. Le ha metido mil y pico. Así que, venga, pues... Ya veis que ahora pega un poquito porque quiero que no está bosteada. Efectivamente, no está bosteada. Pero empuja. Y yo tendré que matar esa bomba. Porque si esto cambia a responder a, pues, la va a matar. ¿No? Que queramos eso. Matamos la bombilla. La bombita. O sea, otra vez, la bombilla. Avanzamos un poquito por aquí. Y le pegamos otro abordaje a ella. Matamos al esencial. Bueno, ahora lo veis. La matamos. Y otro abordaje que se va a comer. ¿Quién va? Bueno, pues... Tiene un poco... Tiene un 4% a resist, lo que no está mal. Y hemos dado un poquillo de paliza. No sé por qué. Porque liberado está, ¿no? Pero a lo mejor diréis, no sé. Comentad que os ha parecido este vídeo. Llevamos... No sé cuánto llevaremos. 7 minutos, 8 minutos, casi. La cima esta... Es buena. Yo juego con Ian Corey y es bastante buena. Lo que pasa es que contra un sacro y eso. A lo mejor no tanto. Bueno. No creo que le plaque. Le quita dos PMs. Joder, está muy bien. Se va a poner aquí y le va a atacar. Bueno, pues primero que... Me va a tocar a mí matar a... A la cima también, ¿no? Sí. Me va a tocar a mí matarla. Uf, tía. Madre mía, está muy cheto este sacro, ¿eh, gente? Si queréis un poco de preocupar conmigo, me habláis, me mandáis por comentarios, me decís... Soy nivel 100, no sé qué. Voy a intentar hacer equipos. Y en el próximo vídeo diré... Tú contra este, o sea, tú conmigo y otro contra este. En el beta, ¿vale? Para así poder jugarlo. Así que... Bueno, pues no sé. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que podéis dar a like. No me ha costado nada. Y dicho esto, nos vemos en la próxima. Pero antes, no quiero despedir aún. Recordad que tenéis muchos más vídeos míos. Que no hace falta que me deis siempre el último que he subido. Tenéis un montón de PvP que he hecho. O coliseos anteriores. Aunque sea más poco nivel, yo creo que antes jugaba un poquito mejor. Porque estoy un poquito desentrenado, ¿no? Y es por eso. Que a lo mejor no juego tan bien como antes, ¿no? En vacaciones, lo voy a subir ya al 190 o así el steamer, ¿vale? Así que ya estará... Habrá un tiempo sin que no suba muchos vídeos. Porque estaré liveando el steamer a full, a full, a full. Hasta el 190 y poderos traer PvPs en pueblo y eso, ¿no? Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like, que no cuesta nada. Y dejarme vuestro comentario con lo que os ha parecido y con el nivel que sois y eso, por si queréis grabar conmigo. Recordad que tengo un Twitter y un Facebook, los cuales están en la descripción del vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.